La cantante británica Dua Lipa será la estrella de la ceremonia inaugural de la final de la Champions League el próximo 26 de mayo, subiendo al escenario del Estadio Olímpico de Kiev para ofrecer una actuación musical minutos antes de que los jugadores del Real Madrid y del Liverpool salten al campo de juego a disputar lo que será la final del torneo continental. La artista de 22 años toma el testigo de Black Eyed Peas de la final del año pasado tras haberse convertido en la solista femenina más joven en alcanzar mil millones de visualizaciones en YouTube y en la más escuchada del mundo actualmente en Spotify. Dua Lipa debe su éxito mundial a su álbum de debut que ha sido disco de platino en 18 países y en la apertura de la final de la Champions interpretará alguno de sus grandes hits incluso acompañada de Sean Paul. Esta actuación es sin duda una ocasión única para Dua Lipa para que demuestre su talento al ser uno de los eventos deportivos más vistos de todo el planeta retransmitiéndose en más de 220 países. La artista reconoció No soy muy aficionada al fútbol A mi hermano pequeño y a mis padres sí les gusta Ellos son seguidores del Arsenal pero aún así estoy entusiasmado Nunca he ido a un encuentro futbolístico salvo en el colegio, en educación física Me hacían jugar al fútbol y era malísima Acotó Ahí está Dua Lipa, ex modelo, cantante, ahora amosa y exitosa Tremenda 22 años Divina La Champions League emulando un poco también las finales de la Super Bowl está haciendo estos shows artísticos antes del partido y en esta ocasión antes del Liverpool Real Madrid Dua Lipa que es una gran cantante, también bailarina y ex modelo estará haciendo un gran show para toda la gente presente y lo que vamos a estar viendo por TV 23, 47 Cáceres Se va a nacionalizar rápido Cáceres Ya volvemos con más repasadorales Chicos Como me Dile En ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!